Se empieza a volver fascinante porque empiezas a darte cuenta que es como un gancho de tejer y tú estás creando y manifestando realidades diferentes. Tal vez hay algo que estorba para un tejido nuevo. Tal vez hay un tejido bien apretado donde tú quieres que haya otra cosa nueva. Tenemos que usar los ganchos para desapretar un tejido de una realidad creada. Me creé un tejido bien horrible de deudas. Tengo una deuda de un millón de pesos y tengo una relación tóxica. ¿Cómo desatoro todo esto en mi vida? He manifestado un montón de cosas seguramente creadas por la inconsciencia de mi plano cuántico y mucha vibración errónea, mucho saboteo y mucha resistencia y mucho de todo lo contrario a lo que las leyes universales proponen para nuestro más alto bien. Reinvéntate. Empieza por tu mente, tu corazón y tu espíritu. Eres perfecto y eres perfecta tal como eres. Solo tienes que darte cuenta. Libérate de tus complejos, de tus creencias limitantes. Crea tu vida y recibe todo lo que necesitas. Asume ya la identidad de quien anhelas ser. Yo soy Esteri Turralde, Life Coach Espiritual. Este es un espacio seguro para que recibas las herramientas, las epifanías y los parteaguas para que de una vez por todas te liberes del deber ser social, cultural o religioso. Mi misión es abrir brecha, hacer las preguntas incómodas para que conectes contigo y con Dios. El resto lo decides tú. Hola, querida comunidad. Yo soy Esteri Turralde y esto es Reinvéntate Podcast. Estoy muy contenta de compartir contigo este episodio. Te voy a contar. Te doy un intro pequeñito para que te emociones. Fíjate. El otro día tuvimos una sesión dentro de la comunidad de Sherpa. Y si no sabes qué es Sherpa, te cuento que es mi certificación para personas que quieren ser Life Coaches y tener un modelo de negocio como el mío. Tengo una certificación y así se llama. Bueno, pues en Sherpa tenemos sesiones de preguntas y respuestas y muchas veces hablamos de proceso de manifestación. La gente que está dentro de Sherpa están queriendo manifestar sus propios proyectos, sus propios clientes. Quieren manifestar cursos, proyectos, ideas. Están en el proceso de encontrar su autenticidad, sus áreas de especialidad, todo eso. Y tuvimos una sesión de preguntas y respuestas donde en la plática se enfocó muchísimo en qué es el famoso plano cuántico de posibilidades. Y te quiero compartir esa plática porque de verdad que fluyó increíble y creo que te puede aportar muchísimo. Ahora, por supuesto, quiero hacer hincapié en que estamos preparándonos para el evento de Vortex. Entonces, dentro de la comunidad, o sea, toda la gente que está dentro de Sherpa, por supuesto, van a venir al evento porque es ahora sí que nuestro mero mole hablar de temas de manifestación, plano cuántico de posibilidades y demás. La plática que vas a escuchar fue en una clase para personas que están en proceso de certificación y los ponentes que van a estar en el evento ya son coaches certificados. Entonces, te va a encantar. La verdad es que estuvo espectacular. Hasta yo me quedé súper inspirada y creo que es una probadita de lo que vas a escuchar, entender y aprender en el evento Vortex. Ahora, acuérdate, es un evento de tres días, es online, no importa dónde vivas. Incluso si estás ocupado o ocupada ese fin de semana, compra tu boleto porque vas a tener acceso a las grabaciones por una semana y sobre todo que va a haber sesión de hipnosis. No te lo vayas a perder. De verdad, te va a súper encantar. Ahora, si todavía tienes dudas y no sabes si esto es para ti, escucha este episodio porque estoy segura que tu corazón te lo va a pedir. Si el rollo de la manifestación a ti te interesa, este episodio te va a dejar con la cabeza dando vueltas. Así que no esperes más y arranquémonos con estos clips que estoy segura te van a inspirar muchísimo. Bueno, si tienes cualquier duda, recuerda que los boletos te dejo la página en las notas del episodio. Y si tienes cualquier pregunta, escribe al WhatsApp de soporte de mi equipo donde te podemos ayudar con cualquier inquietud que tengas. ¿Sale? Te mando un enorme beso y arranquémonos con el episodio. Bueno, fíjate, el plano cuántico de posibilidades no es otra cosa que una red de información y energía. ¿Ok? Es una red de información y energía en la que está plasmado todo. En esa red, o sea, esa red quiero que no te la imagines plana, quiero que te la imagines 3D. ¿No? Así como podemos imaginarnos el tejido de un petate, ¿no? Que es, ¿no? Palma entretejida para generar un petate, un tapete, una colcha, cualquier cosa plana. Quiero que te imaginaras que este petate no solamente es plano, sino es 3D. Entonces, así como hay tejidos horizontales, hay tejidos verticales y por todos lados, ¿no? Todo es un tejido, ¿no? Incluso el espacio tiene un tejido de información y energía. Entonces, imagínate que todos los árboles, las montañas, los volcanes, los mares y también todo lo creado por el hombre, las casas, los edificios, las ciudades y también todo lo vivo, ¿no? Bueno, que evidentemente la naturaleza es viva, pero imagínate también todas las seres humanos, los animales, etcétera. Todo simplemente es un tejido de información y energía que está vibrando a diferentes frecuencias. Este tejido, dependiendo su frecuencia vibratoria, hay partes que están más aireadas en el tejido y hay partes que están más apretadas en ese tejido, ¿va? Las partes que están apretadas en el tejido son las partes que se han solidificado o materializado, ¿ok? Ahora, algo materializado también puede ser algo que no necesariamente puedes tocar. ¿Cómo qué? ¿Cómo un día muy soleado? Y de repente vienen las nubes cargadas de lluvia y se torna un día gris, se torna un día más lúgubre, ¿no? Entonces, es algo que se materializó, aunque no lo podemos tocar. No podíamos tocar un día de sol, de cielo despejado, y de repente no podemos tocar un día de nubes y truenos y la sensación de que va a llover, ¿no? Eso se manifiesta diferente. Es una red de información y energía que cambió. Cuando menos la información cambió, la frecuencia a la que estaban vibrando las moléculas de agua, de aire, cambió. El viento trastrajo, taparon el sol y cambió el escenario, ¿cierto? Así cambian también nuestras emociones, ¿no? Tú eres un tejido de información y energía, pero te puedes manifestar diferente, ¿no? Te puedes manifestar como una persona alegre, contenta, enamorada, o también te puedes manifestar como una persona pesimista, derrotada, victimizada, en depresión, ¿no? Eres la misma persona, estás hecha de la misma materia técnicamente, pero el tejido de información y energía de ti ha cambiado, ¿no? Se está manifestando diferente, te estás materializando en diferente estado, ¿no? Así como el agua se puede manifestar en estado sólido, líquido, gaseoso, tú te puedes manifestar en estado contento, triste, enojado, creativo, bloqueado, violento, tiracundo, mil cosas, ¿no? Cambiamos de estado, la información y energía de nosotros cambia. Entonces, quiero que te imagines, y vámonos a otro ejemplo para que no seas solamente personas. Imagina una casa, ¿no? Una casa está en un estado, una casa hermosa, ¿no? Empieza a pasar el tiempo y se materializa diferente. Le salen humedades, le afecta quizá algún desastre natural, no sé, entran ratones y ya empiezan a comer las paredes. Hay termitas y se empiezan a comer la madera. Cambia el estado de algo conforme la red de información, ¿no? Va cambiando, todo evoluciona. ¿Qué pasa con una manzana, no? Compras manzanas en el súper, las pones en tu frutero, se te olvida, no te las comes, y de repente ya pasaron tres semanas y tu manzana ya cambió. Tu manzana ya no está tan bonita como estaba antes, la piel ya se le hizo un poquito suave, quizá ya se empezó a hacer un poquito negra, quizá se siente un poquito arrugada, ¿no? Cambió, se manifestó diferente. Todo está en constante evolución porque la información y energía del plano cuántico siempre está variando, siempre está en movimiento, siempre está evolucionando, ¿va? Ahora, entonces, si nos imaginamos que en este plano, todo este espacio está lleno de líneas de información y energía que se entretejen unas con otras, algunas están apretadas y algunas no. Lo único que nosotros estamos viendo es que cuando algo se solidifica, cuando algo lo puedo tocar, ¿no? Por ejemplo, este... Por ejemplo, en mi casa no hay mascota y se me ocurre manifestarme una mascota, ¿no? Se me ocurre que me gustaría muchísimo tener un gato y entonces se me ocurre qué bonito sería y me lo empiezo a imaginar y digo, ¡ay, sí, qué padre! Hace mucho no tengo gato y me encantaría. Tuve un gato cuando era chiquita y era súper divertido. Me encantaba cómo jugaba con mi gato. Sí, 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 me encanta, me encanta, me gustaría. Hay una potencialidad de que en este plano de red de información de mi hogar, de mi vida, de mi realidad, allá se manifieste una mascota. Entonces, tal vez, no sé, me voy al superama y en el estacionamiento me encuentro un gatito ahí en el piso y digo, ¡ay, qué padre! Lo manifesté, me llevo ese gatito a mi casa y ese gatito trae información y energía a mi casa. En mi casa se apretó el tejido de una idea de manifestar una mascota y yo permití que pasara la evolución de esa manifestación. ¿Cómo? Al no decir, ¡ay, no! Pero tal vez tiene pulgas, ¡ay, no! Pero tal vez es un gasto, ¡ay, no! Pero me va a quitar tiempo, ¡ay, no! Pero mi respuesta fue sí a la manifestación. Hubo una idea, se manifestó un gato, lo vi, lo entendí, lo permití y se solidificó. Y entonces, esa información, ya hay un tejido apretado, hay un lazo de amor, hay una cosa que tengo, ¿no? Y eso empieza a evolucionar conmigo. El gatito empieza a hacerse más grande, el gatito empieza a ser adulto, eventualmente tal vez el gatito muera, ¿no? Pero el punto es que se solidificó algo que empezó como una idea. Entonces, así con ese ejemplo del gatito, tú puedes crear lo que sea que se te ocurra en tu vida. Así como, ¡ah, estaría bonito tener mascota! Tal vez decimos, ¡híjole, sería bonito tener un millón de dólares! ¿No? Sería bonito tener un departamento en la playa. Sería bonito enamorarme de un italiano y viajar por Europa. Sería bonito, ¿no? Un montón de cosas, ¿no? Entonces, todo lo que tú eres capaz de imaginar, lo puedes crear, lo puedes tejer en tu plano de realidad. Lo único que tenemos que hacer es ser un sí para aquello que surgió como una idea, una potencialidad, ¿no? Cuando vamos entendiendo todas las leyes universales, vemos cómo todas se van entrelazando, ¿no? Ahorita dije, simplemente fui un sí a lo que un día imaginé, ¿no? La ley del menor esfuerzo hace que lo que tiene que ser se dé. Esa semilla que dijo, tal vez sería bonito tener un gato, empieza a germinar al darse ciertas circunstancias que permiten que ese sí sea lo que tiene que ser, ¿no? Se dé. Ley del menor esfuerzo, dejar de bloquearlo, dejar de ponerle un tapón de alberca a una idea que salió en mí por el miedo de que no lo puedo tener, no soy responsable, me va a generar muchos gastos, quién sabe qué, ¿no? Entonces, ley del menor esfuerzo. Pero también está la ley de la pura potencialidad, la potencialidad de que yo puedo crear lo que sea que yo quiera. Si me imagino remodelar mi casa, puedo ver mi casa diferente, puedo imaginarme tumbar un muro y cómo sería el espacio de ese lugar. La potencialidad está. También está la potencialidad en mí de aprender una nueva habilidad, aprender a tocar la guitarra, que yo no sé tocar la guitarra, pero entonces ahí estaría la potencialidad. Me empiezo a imaginar tocando la guitarra en las tardes aquí en mi balcón, ¿no? Y empiezo a ver cómo sería posible para hacer un sí a esa posibilidad, ¿no? La vibración de algo, ¿no? Yo puedo cambiar la vibración de un espacio, ¿no? Intencionalmente a través de purgar una emoción, dejar que salga, descrear algo para crear algo nuevo, ¿no? Simplemente sintonizándome a otra vibración. En fin, todas las leyes universales te enseñan cómo tejer, básicamente, ¿no? Te dan el gancho y el otro gancho. Y entonces empiezas a tejer en tu vida. Tú estás viendo que todo lo que tú tienes lo has creado. Todo está en constante movimiento, ¿no? Tú estás interactuando con este plano de información y energía. La ley de la correspondencia dice que si tú cambias, lo de afuera cambia, ¿no? Porque ayer decía Aurea que es la ley del espejote, ¿no? Entonces, todo lo que yo quiera cambiar va a ser un reflejo de los cambios que yo haga en mí. Cuando yo tengo una idea, le doy la posibilidad de que se potencialice. Cuando yo pongo mi atención en ello, ley de la atracción, ¿no? Donde pones tu atención se expande, ¿no? Entonces, yo estoy aprendiendo a tejer. Quiero crear algo. ¿Cómo dejo que sea con la ley del menor esfuerzo? ¿Cómo dejo que se potencialice con la ley de potencialidad pura? ¿Cómo refuerzo su vibración con la ley de la vibración? ¿Cómo hago que crezca con la ley de la atracción? ¿Cómo veo los polos de las posibilidades con la ley de género, ¿no? Entonces, se empieza a volver fascinante porque empiezas a darte cuenta que es como un gancho de tejer y tú estás creando y manifestando realidades diferentes. Tal vez hay algo que estorba para un tejido nuevo. Tal vez hay un tejido bien apretado donde tú quieres que haya otra cosa nueva. Tenemos que usar los ganchos para desapretar un tejido de una realidad creada. Es que ya me creé cáncer. Se creó, se apretó un tejido con información y energía que yo no quiero, ¿no? ¿Cómo lo desaprieto? ¿Cómo desaprieto ese tejido? ¿Cómo descreo algo que creé? Me creé un tejido bien horrible de deudas, ¿no? Tengo una deuda de un millón de pesos y tengo una relación tóxica y tengo, no sé, artritis. ¿Cómo desatoro todo esto en mi vida, no? He manifestado un montón de cosas seguramente creadas por la inconsciencia de mi plano cuántico y mucha vibración errónea y mucho saboteo y mucha resistencia y mucho de todo lo contrario, ¿no? A lo que las leyes universales proponen para nuestro más alto bien. Entonces, creamos y manifestamos cosas que no nos crean, no nos gustan. ¿Cómo puedo descrear algo, desapretar un tejido de creencias, un paradigma que me da una realidad y empiezo a tejer con información diferente? Información que viene de tus afirmaciones, de tus decretos, de tus hipnosis, de los libros, de lo que estás aprendiendo. Todo eso te está dando información diferente. Tú pones la energía, la información diferente ahí está. La potencialidad se libera para crear algo diferente. Si yo quiero acelerar el proceso de manifestación y crear algo diferente, tal cual como si quiero hacer una colcha. Agarro mis ganchos y empiezo a tejer. Empiezo a crear algo diferente. Me mantengo, como quien sabe, la forma que quiero lograr, ¿no? Si quiero hacer una bufanda, pues no es como que voy a empezar a hacer un cuadro en todas direcciones. Sé hacia dónde voy. Voy a, estoy creando una bufanda. Estoy creando un camino de éxito. Estoy creando un camino de abundancia. Estoy creando un camino de relaciones conscientes. Hacia allá voy. Estoy tejiendo con toda la información que tengo, ¿no? Y de repente vas a decir que este gancho no me está dando la velocidad. Espérate, agárrate el otro gancho. Entendemos, no sé, la ley de la transmutación, ¿no? Y entonces empezamos a agarrar todo este conocimiento de cómo funcionan las leyes universales para acelerar intencionalmente el proceso de creación que últimamente ni siquiera podemos parar. Todo el tiempo estamos creando nuestra vida. Si te das cuenta, perfecto. Si no te das cuenta, igual lo estás creando. Igual lo estás creando, ¿no? Así como con la ley de la gravedad. Todo el tiempo estamos pegados a la Tierra. Todo el tiempo nos está jalando la ley de la gravedad. Si te das cuenta, chingón. Si no te das cuenta, igual te jala, ¿no? Así todas las leyes están funcionando. Así todo el plano cuántico, que es esta red de información y energía 3D, estamos en ella. Somos parte de ella, ¿no? Entonces, a voluntad podemos tejer algo que no nos gusta o algo que ya dejó de funcionar, ¿no? A voluntad podemos hacerlo. Pero, si no tenemos la voluntad de hacerlo, igual vamos por rebote desdoblándonos en todas direcciones según la información y energía que estamos utilizando para interactuar, ¿no? Y si nos vamos hacia la ley de la unidad, nos damos cuenta que en este plano de información y energía todos formamos parte del mismo tejido. O sea, igual el plano cuántico no tiene límite, no tiene fin. Entonces, abarca a ti en México, a mí en Hawái, a Trini en Chile, la luna, ¿no? Todos estamos parte del mismo tejido. Cuando yo jalo tejidos, mis tejidos, los impacta a la gente que está tejida en el mismo tejido, pero más cerca de mí. ¿Qué pasa cuando tenemos un suéter o algo y de repente se jala un hilo de aquí? ¿No? Se hace una línea como de acordeón, ¿no? Impacta la tela de acá, porque somos parte del mismo tejido. Cuando yo digo, oye, tu éxito es mi éxito y mi éxito es tu éxito, ¿qué estoy diciendo? Si mi tejido se jala hacia el éxito, te va a impactar a ti. ¿Por qué? Porque hay una proximidad. Hay una proximidad vocacional, tal vez no geográfica, pero hay una proximidad comunitaria, amorosa, vocacional, ¿no? Entonces, nos impacta. Si tú tienes mucho éxito, me jalas a mí, porque tenemos una proximidad comunitaria, vocacional, amorosa. ¿No? Lo mismo pasa con el amor, ¿no? ¿Qué pasa cuando la persona que amas está pasando por un momento muy doloroso y está en una frecuencia vibratoria de mucho duelo, de mucha tristeza? Te va a jalar a ti. ¿Por qué? Por empatía, por amor, por proximidad amorosa, por alianza, por matrimonio, por promesas. Te jala y te impacta a ti, ¿no? Entonces, todos somos parte de lo mismo. Muchas veces lo que hacemos para que no nos impacte la frecuencia vibratoria en la que alguien más está, es poner un poco de distancia. Lo único que podemos hacer para que no me impacte tanto, pero todos somos parte de lo mismo, ¿no? Por eso decimos que hay temas, por ejemplo, como, o sea, si hacemos un zoom out a problemas más grandes, ¿no? Violencia en el mundo, guerras en el mundo, desastres naturales en el mundo, calentamiento global. Todo eso nos impacta a todos. Es una ilusión pensar que, bueno, pues en mi casa, en mi ciudad no tembló. Es como, ok. Tal vez crees que por proximidad no te toca, pero a nivel colectivo nos toca, nos impacta, ¿no? Entonces, todo este rollo de la manifestación puede ser tan íntimo como los sueños más íntimos de tu corazón, o también puede ser tan exponencial como que nos importe el mundo, que nos importe la naturaleza, que nos importe el bienestar de los animales, que nos importe, ¿no? Temas que quizá no nos han tocado, ¿no? Pero bueno, eso sería también ley de la unidad, ¿no? Todos nos toca, pero somos parte del mismo tejido. Y si se jala lo suficiente de un lado, se jala lo suficiente algo en una dirección positiva, a todos nos va a venir bien, ¿no? ¿Qué pasa cuando la economía de un país se favorece? Todo va mejor. Todo va mejor. ¿Qué pasa cuando la situación política o económica de un país se jode? No sé, acuérdense, los mexicanos acuérdense de la devaluación que hubo hace, yo no sé, ya como 30 años, en México, que nos impactó durísimo con el dólar, ¿no? ¿Qué pasó? Se jaló una cosa a nivel país, ¿no? Donde a todos nos jaló. Ese plano cuántico de información y energía fue impactado súper fuerte, ¿no? Todo es una red de información y energía. Si la información y energía cambia, ese tejido se empieza a aflojar para apretarse diferente y crear algo nuevo. Puede ser para bien, o bueno, pensamos que el bien y el mal no existe. Puede ser intencional, hacer algo que yo quise, provoqué, dejé que sea, lo pedí, lo quise, lo anhelé, lo desee, ¿no? Lo creé intencionalmente, o algo que me pasó y no me gusta, y me resisto, y no lo puedo controlar, y me jode la vida, y me vacía las cuentas, y me trauma, ¿no? Pero igual pasa, con la misma dinámica. Entonces, acuérdense, tú eres creador de tu realidad, siempre, ¿no? Entonces, conocer cómo tejer información y energía solamente va a acelerar el proceso de manifestación y va a dejar que sea algo tan vago y tan ambiguo como, si lo puedes pensar, lo puedes crear. Ya. ¡Pum! Ve y manifiesta el amor de tu vida. Haz una lista de cualidades y... ¡Nene, nene, nene! Ahora. Yo lo he hecho. Yo he hecho mi lista, y mi esposo tiene muchas cosas de mi lista, y sí. Y sí creo que si lo puedes pensar, lo puedes crear. Por supuesto que sí. Pero muchas veces, para la gente, es un poco lento manifestar, porque se quedan solamente como con la parte... como con la parte... superficial. O sea, que no es que sea mentira. Sí es verdad. Pero es una capita muy... muy superficial, que no nos da suficiente información para interactuar fuerte con ese mapa de información y energía. para tener cambios contundentes y rápidos en nuestra vida, necesitamos conocer, entender, aprender, para poder realmente conocer todas las herramientas, ¿no? Yo te digo, órale, ahí tienes un chingo de estambre, y ahí tienes unos ganchos. Hazte bolas. Manifiesta. Si puedes ver ese suéter en tu mente, lo puedes tejer. Pues sí, claro que puedes. Pero si no tienes ni idea de qué hacer con el gancho, pues no sé, te vas a tardar un rato, ¿no? Entonces, pero si me enseñas a hacer un tipo, de tejido, me voy como hilo de media y tejo toda la tarde y me tejo mi bufanda hoy, ¿no? Es lo que queremos. Queremos tejernos clientes hoy. Queremos crearnos amor ya. Queremos viajes ya. Queremos esa casa este año, ¿no? Entonces, mientras menos le tengamos miedo a todo esto del plano cuántico y lo veamos como algo fascinante, más nos enamoramos del proceso, más tenemos esos aha moments. Claro, ya entendí cómo funciona, por qué es tan relevante y tan importante, ¿no? Empezamos a manifestar cosas cada vez más rápido. Y cada vez tejer en este plano cuántico, cada vez se vuelve algo más natural, ¿no? Como algo que algún día no sabías hacer, aprendiste y de repente se volvió algo natural. Por ejemplo, manejar, ¿no? Yo me acuerdo perfecto cuando estaba manejando, cuando aprendí a manejar y era como, uh, me daba miedo y no sabía y no quería... ¿Dónde está? Esta luz está fatal. Bueno, me daba cosa, ¿no? Chocar, me daba cosa no saber frenar, me daba cosa que se me olvidara algún espejo y no darme cuenta y el punto ciego y ya, ¿no? Pero ahorita manejo casi, casi... No, o sea, luego, luego, o sea, es como, ya sé, el espejo, mis ojos ya saben cómo. Ver espejo, 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 ok, freno acelerador, no sé qué, ya sé, me lo sé, es muy natural para mi cuerpo. Cuando me meto al coche, algo en mí ya sabe qué hacer, ¿no? Es lo mismo. Al principio se puede sentir como que, ay, el plano cuántico y la red y las leyes y cuántas son, son un chingo y cada día salen más, ¿no? Eran 16, ahora son 18, mañana son 20. Son millones, ¿no? La realidad es que son muchísimas. Entonces, no son millones, pero sí son muchísimas, ¿no? Entonces, cuando empezamos a conocer y aprender que puedo meter segunda, que puedo meter tercera, que puedo poner el coche en 4x4, si me estoy atascando en la arena, pues voy a manejar muchísimo más eficiente, ¿no? Y, bueno, espero que estos ejemplos hagan que baje a ser una información más humana y menos como científica, pero, bueno, mientras más hábil te vuelvas y más información tengas, más intencional eres con tus procesos de manifestación. Y como les decía, en el plano, creo que, no, tal vez esto no lo dije hoy, pero en el plano cuántico de posibilidades lo que no existe es el tiempo lineal. No existe, ¿ok? Entonces, por ejemplo, ayer hablaba con una persona de relevante espiritual que tiene este rollo de, terminó con una relación y están en una especie de break y están viendo si sanan o si no sanan y a ver si se vuelven a ver para ver si regresan o no regresan, ¿no? Y entonces, siempre viene este rollo del tiempo. ¿Cuánto tiempo es suficiente esperar para volvernos a ver para ver si regresamos o no regresamos? ¿Cuánto tiempo es viable para un proceso de sanación? Entonces, por un lado, el tiempo no sana nada porque el tiempo no existe. Si yo sigo en un estado de vibración de víctima o buscando herramientas de codependencia o dependiendo de alguien más para yo sentirme bien, que es decir, darle a alguien la papa caliente para que modifique en mí la vibración, mi punto de atracción, ¿no? Pues obviamente me voy a quedar estancada en el mismo tejido apretado, ¿no? Estoy en el mismo tejido apretado y no lo puedo desamarrar porque mi paradigma de creencias de que no soy suficiente, que no me van a creer, que no puedo sin ti, me está manteniendo este tejido apretado, ¿no? Entonces, necesito empezar a creer en mí, necesito empezar a amarme a mí, necesito empezar a ver que sí puedo, necesito empezar a darte espacio para que tú vivas tu proceso, ¿no? Necesito empezar a generar un poquito de distancia para que tú sanes y yo sane sin que se jale tu codependencia y me arrastres a mí, ¿no? ¿Por qué? Porque hicimos una alianza, tenemos lazos de alma, ¿no? ¿Está cuando los lazos de alma? Los lazos de alma solo son, solo es un lazo de información y energía. ¡Eso es un lazo de alma! En el plano cuántico, posibilidades, ¿por qué estoy tan codependiente con este y no lo puedo dejar ir? Porque tengo un chingo de lazos de información y energía. Te amo para siempre, yo soy para ti, tú eres el amor de mi vida, Dios te trajo a mi vida, no puedo sin ti. Todos esos son lazos de información y energía que me mantienen jalándome cada vez que tú no me pelas, ¿no? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Cortar esos lazos de información y energía para generar un poco de espacio para que todo lo que tú hagas no me impacte tanto ni lo que yo haga te impacte tanto y entonces pueda generar un espacio para poder sanar, ¿no? Entonces, esta chava le decía, ok, si el tiempo no existe, realmente el tiempo es irrelevante de tres meses de break para ver si regresamos o no. Y tú no sabes si tres meses sea algo absurdo para que cambie la frecuencia vibratoria de una persona que está metida en muchos tejidos apretados que no te funcionan, como deudas, codependencia, frustraciones, falta de perdón, traumas de la infancia, ¿no? Todo eso es lo que la mantiene vibrando en una frecuencia complicada. Entonces, lo que le decía a esta chava era, ¿qué es lo que hay en ti que te mantiene interesada en alguien que te hace sentir muchas cosas negativas, ¿no? Sana eso que hay en ti y entonces, si lo haces rápido, pues puedes verla rápido. Si lo haces muy lento, pues vela en cinco años, ¿no? Y extrañala por años. ¿Cuántas personas no se divorcian, pasan 20 años y siguen frustradas y siguen teniendo traumas de ver a su ex? ¿No? Porque el tiempo es irrelevante si el tejido de información y energía no cambia. Sigo con la misma información y la misma energía contigo. Y todo lo que hagas me sigue afectando igual porque ese tejido te mantiene en proximidad. Tú me pusiste el cuerno hace tiempo. Un año, 10, 20 años. Sigo con la misma información. No he cambiado la información ni la energía de ese lazo. Me mantiene en un tejido que no me gusta, pero ahí estoy. Cuando yo conozco toda esta información, empiezo a entender la importancia de sanar. ¿Se acuerdan que nosotros, coaches, decimos... Bueno, yo lo digo, pero ojalá lo digas conmigo, que no tenemos nada mejor que hacer que sanar. Porque sanar es el camino más rápido para manifestar. Sanar cambia tu vibración, cambia tu punto de atracción, abre tu mente a posibilidades, te deja conectar con la ley del mínimo esfuerzo. Si yo sano, no tengo nada que me evite utilizar todas las herramientas para tejer a placer la vida que se me dé la gana. Entonces, muchas veces decimos, primero quiero manifestar una pareja y ya que tengo una pareja, pues ya me pongo a manifestar clientes. No, güey. No funciona así. No funciona así. Tienes un tejido súper apretado que te está generando mucha incomodidad vibracional que afecta también tu capacidad de conseguir clientes. ¿No? Entonces, no hay... no hay que entrarle a este rollo de que es primero el huevo o la gallina, ¿no? ¿Qué hago primero? ¿Manifiesto esto o esto? Esto para que se dé la otra cosa, ¿no? Es como todo está sucediendo al mismo tiempo. Van a suceder, vamos a percibirlas nosotros que primero pasó esto y luego pasó esto. No, todo estaba pasando al mismo tiempo. Solamente una cosa tardó más tiempo en apretarse lo suficiente para materializarse. ¿No? Por eso cuando hacemos un vision board podemos poner todo al mismo tiempo. No importa. ¿Quieres un bebé? Pon una embarazada. Pero es que todavía no me quiero embarazar. No importa. No te vas a manifestar antes de que lo quieras porque no te vas a convertir en quien tenga el anhelo antes de que lo tengas. Entonces, solamente es quiero manifestar un bebé. Como todavía no me siento lista, puede ser que se manifieste en 10 años. Quiero manifestar dinero. Como si me siento lista, puede que se manifieste con un cliente que me compre un paquete de coaching increíble mañana. ¿No? Entonces, atrevamos a querer lo que queremos porque es una ventana a nuestro futuro. Lo que estoy queriendo tejer. Diferentes proyectos requieren más tejido que otros. ¿No? Más dedicación, más gancho. ¿Por qué? Porque le estoy metiendo mucho detalle al bordado. ¿No? Entonces, hay más tiempo, más dedicación. ¿No? Bueno, entonces, eso es el plano cuántico de posibilidades. Un mapa 3D de información y energía entretejida. Lo que veas materializado en tu vida es porque es un tejido apretado que ya se solidificó y si no te gusta, hay que aflojar ese tejido. ¿Cómo? Aflojando todo lo que lo creó. Tus pensamientos, tus creencias, tus emociones ante eso. ¿No? Aflojar, 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 que es un proceso de sanar. ¿Cómo aflojo mi corazón roto? El corazón roto ya lo tengo tejido, apretado, jodidísimo. ¿Cómo aflojo ese tejido que se creó? Sanando. Con tapping, con meditación, con curativa, con yoga, con breathwork. Con todo eso estamos aflojando un tejido jodido que me duele. Aflojo, 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 aflojo para crear algo diferente. ¿No? Por eso es que sanar es el camino más rápido para manifestar. Porque sanando, desaflojamos todo el tejido que se creó sin intención y que hoy me mantiene en un estado de ¿cómo le hago para cambiar esto? Me abruma, el tiempo me aprieta, me tengo tantos años y no he logrado tal cosa, ¿no? Comprar una casa es imposible, pagar mis deudas peor, encontrar el amor ni se diga, sanarme este cáncer imposible. Desaflojemos un tejido con todas nuestras herramientas de sanación y empecemos a tejer uno nuevo intencionalmente con todo el nuevo conocimiento. Y ahora, toda la gente que diga, ay, no, pero es mucho, yo no sé, muchas veces puede tener la ilusión de que porque yo no sé no debería aplicarme a mi vida, ¿no? Y hay un versículo en la Biblia que me encanta, ya saben que me sé la Biblia. Entonces, hay un tejido que dice, por falta de información o por ignorancia perecerá mi pueblo, así dice, ¿no? Entonces, no es que, ay, es que a mí nadie me dijo, nadie me dijo que si me aventaba por la ventana me iba a reventar contra el piso por la ley de la gravedad. Ni modo, nadie te dijo, pues ni modo, igual te mueres, aunque seas la mejor persona, igual te caes, igual te estrellas, igual no lo sobrevives, ¿no? Por falta de información o por ignorancia perecemos. Entonces, el hecho de, es que a mí nadie me lo explicó así, yo no sabía y entonces me equivoqué y perdí todo mi dinero. Ni modo. Ay, es que me metí en una relación codependiente horrible porque creí que yo lo iba a cambiar. No, güey, no funciona así. Falta de información y pereciste y dejaste los mejores años de tu vida o perdiste la oportunidad de amar o perdiste esa gran oportunidad o saboteaste tal cliente. Ni modo, por falta de información tejemos una mierda. Entonces, informémonos, aprendamos, ¿no? Y empecemos a tejer una vida que nos guste vivir. Igual, es nuestro merecimiento. Todos nacimos para tener una vida espectacular. Si lo hacemos, increíble. Si no lo hacemos, ni modo. gracias por quedarte hasta el final de este episodio. Si este episodio te dejó inspirado o inspirada al respecto de qué es el plano cuántico y por qué es importante que tengas toda esta información, por qué es importante que entiendas cómo funciona el plano cuántico y por qué las leyes universales se entrelazan todas para funcionar en conjunto, para ayudarnos a manifestar intencionalmente y mucho más rápido todo lo que nuestro corazón anhela, de verdad, que no te vayas a perder el evento. Ya estamos más cerca que nunca. El evento es 10, 11 y 12 de noviembre del 2023. Así que si estás escuchando este episodio antes de esos días, no esperes más, aparta tu lugar, marca tu calendario y nos vemos en vivo. La información va a estar espectacular. Te lo garantizo que no te vas a arrepentir. Te mando un beso enorme y nos escuchamos en el próximo episodio.